Cuidado con los brazos. Antonella, muy bien. Venga, a coger las posiciones del final. ¿Preparados? Mejor. Va mejor, chicos. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Hasta mañana. ¿Qué haces aquí? Acabo de llegar a Madrid. ¿Eso es todo lo que me tienes que decir después de 15 años sin vernos? ¿Y un besito? ¿Qué quieres? Tengo mucho lío. ¿Querías algo en concreto? Lo sabes perfectamente. Te he enviado tres e-mails. Te he enviado tres e-mails.